El presidente de China, Xi Jinping, asistió a la reunión de la delegación de la provincia de Sichuan, la cual pasó revisión al informe sobre la labor del gobierno en la sesión anual de la APN. Durante la reunión, el mandatario chino enfatizó la necesidad de situar a la agricultura en un lugar importante y continuar con el fortalecimiento del sector. El presidente Xi mencionó que la agricultura en China ha entrado en una nueva etapa y que los principales problemas del sector han pasado desde una producción insuficiente a contradicciones estructurales, especialmente por el lado de la oferta. Xi Jinping destacó que China impulsará las reformas por el lado de la oferta en el sector de la agricultura y explorará nuevas fuentes de crecimiento en las áreas rurales. Además, el país permitirá que el mercado juegue un mayor papel y se centre en la mejora de la calidad de los productos agrícolas y la eficiencia de la producción, así como una mejor educación. CGTN en Español